El problema de la leche El problema de la leche, que bueno que me hace la pregunta, porque no solo se trata, que si bien es lo más importante de dar un buen precio, también se trata de evitar el coyotaje y el abuso que se hace en el tránsito del producto El productor, sobre todo el más pequeño entrega la leche de buena calidad pero se le cobra ir por ella, se le cobra el enfriamiento y esta a la vez, a veces se le deposita agua y devalúa desgraciadamente su calidad y su condición por lo tanto el vulnerable y el que la paga es el pequeño lechero por eso es que lo que estamos buscando es no solamente elevar el precio, que queremos elevarlo y ahí ya un avance importante sino también que no le estén quitando por si el precio tan ínfimo un recurso por manejo y que este a la vez desgraciadamente solo deteriora la cantidad de la leche es decir, la cadena estamos estudiando la forma muy sólida ya tenemos un proyecto muy concreto ayer tuve una larga reunión de trabajo para este tema y quiero decirles que es absolutamente viable no solo elevarle el precio al pequeño productor sino generarle condiciones de calidad y condición para que también reciba íntegramente el valor de su leche y no se le esté quitando por una parte que llegó de mala calidad al destino final por otra parte que les cobran por meterle un refrigerador o a otro o el manejo y quien va por ella y entre 30 y 20 centavos y otros 50 le van dejando verdaderamente una condición de indefensión porque el pequeño lechero lo que necesita es que se lleve la leche para que no se le eche a perder y la vaca no puede esperar a que se lleve la leche para que la vuelvan a ordeñar tiene sus horas de volverla a ordeñar y ese es un tema en el que por ser un artículo perecedero genera una gran presión y eso le da oportunidad a los coyotes de abusar que no se le eche a la vaca no se le eche a la vaca